Michelle Obama, ex primera dama de los Estados Unidos, hizo un llamado en la Convención Nacional Demócrata para que la ciudadanía vote en masa a favor de Kamala Harris. Señaló que va a ser una elección reñida, por lo que es necesario que se vote en cantidades que no se deje dudas del triunfo demócrata. La ex primera dama de Estados Unidos señaló que es momento de devolver el amor, el sudor y el sacrificio de quienes construyeron Estados Unidos. La ampliación de esta noticia este domingo a través de TC Internacional, Canal 457 en DirecTV para Estados Unidos y Canadá, retransmitido además en todas las plataformas digitales por la señal de José Delgado TV. Miguel Campoverde, el tatuador de Queens, arte y originalidad. Encuéntralo, diagonal a la parada 103 Street, Corona Plaza, Queens.